¡Ey! ¡Ey! ¡Habre! A ver, me cuadra que esto sea una zona de mercenarios Justo al lado del sitio de mercenarios ¡Hora de cazar! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Otra vez, me пытámoslo! ¡Sos siguen constantemente! ¡Habemos de tiempo, que está bien! ¡Eso es divertido! ¡Eso es divertido! ¡Queura, quera! ¡Queura, quera! ¡Eso es divertido! ¡Eso es divertido! ¡Que si suelo desplazado por la caja! Ah, sí ¿Por? ¿Puedes usarla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Unos legging apretados. 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 Unos le vuelven apretados. 922. La economía rusa se abre a la élite de las compañías privadas. 1022. ¿Has visto algún icono? Ahí estaba el icono. El cámara. Era un cámara, ¿no? Sí, el cámara. El que lo grababa todo. No, no. O sea, el camarada que más hizo era el cámara que grababa todo. Vale, 34 es 9. Yo me cago en... 42. 42. A ver. 0, 9. 13. Tanto. 22. 27. Tanto. 34. 42. ¿Qué? Porque es en lo que tienes que fijarte, rollo... El camarada... Vamos a probar con otro. Hostia. Vale, uno de estos dos... Es 20. Uno de estos dos es 20. Y vas a ser... Y vas a ser tú. Eje... Ahora, 20 al 4. Vamos a probar, ¿eh? 27. 13 al 7. Y tampoco hay 33, con lo cual este es el 33. Cargando. Señor Jelsin, le escribo esta carta para animarle a actuar. Pocas veces se halla uno en la posición tan oportuna. Gorbachov no tiene en cuenta nuestros intereses y adopta el proceso de la privatización con tal lentitud que me temo que no tenga verdaderas intenciones en llevarlo a cabo. Sé que usted ha expresado una preocupación similar, de modo que le haré una proposición para remediar esta situación. Varios de mis consejeros en la compañía tienen relaciones monetarias con la vieja guardia comunista. Me han comentado que sería fácil incitar una revuelta en ausencia de Gorbachov. Si usted tuviera que contener un intento de ataque al parlamento ante la mirada de los medios de comunicación, creo que sería muy favorable para su imagen de cara del poder. Llámame por teléfono al número 10 y hablaremos más. Cargando. Créodofono al número 10 y hablaremos más. Sobre. Oh, eso no. Si usted tuviera que conquistar un plan de los medios de comunicación, también iba a llegar a la знает. Así que cuando se rodea un plan, no lo hubo. Estaba un plan de la noso de las horas que quede. Y a vosotras. Tener a ver el plan de la nuestra. No hay de estas cosas que aceptan. No hay que tanto. Cienes como una rosa. Es como una rosa. Es como una rosa que esta 생각ando. Muy interesante. Nuestra una gran rosa. El plan de la Esquilja, para que acestaba. Banco Alfa Llamo de parte de British Petroleum Sí, nos dijeron que nos llamaría Como ya saben, estamos interesados en adquirir Zitanko Oil Como ya saben, eso implicaría una fusión con nuestro banco Eso no será un problema ¿Le sorprendió el bajo precio del acuerdo? Un poco ¿Sabía que es el pueblo quien realmente lo paga? El gobierno nos cedió sus impuestos para comprar las compañías Nos gustaría volar cuanto antes para vernos y discutir los términos ¿Le parece el jueves? Sí, gracias por atenderme Dos vitania ¿Industria Sabstergo? Llámate parte de PP Sí, volaremos a Rusia la próxima semana para cerrar el trato Nuestros camaradas capitalistas se comportan como esperábamos Se lo haré saber Gracias Cargando Gracias Me ha parecido hasta mono Aunque su pieza represente a un salvador Sus acciones en su propio favor Demuestran que solo es una Falsificación Una F Una F Esto es como se podía mover No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Cómo se podía mover este ¿Nos de mis estafro doing this episodio ? No me acuerdo Cómo ya Tocmo ya que así Por toda la puta cara. A ver si es este, el que tengo que mover. Está claro. Pero es que no me acuerdo como se movía. Hace mucho que no juego. Bueno, claro, o a lo mejor si me acuerdo... Uy, esto no era. Juego... No, no, o sea, solo es una falsificación. O sea, ¿por qué me pones si no la F en rojo? ¿Qué sentido tiene eso? Cargando. Zona en cuarentena. Hostia, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Eh... 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 Joder. Qué más gente este personaje. Eh... Cuarentena levantada. Qué hijo de Putin. Es un cantante muy famoso. No, nada. ¿Qué? ¿Qué? que si que si es cantante ¿Sabes una cosa que podremos decir siempre respecto? ¿Cómo mola eso? Bueno, no lo voy a decir, que esto encima luego va para los 30 segundos random y a lo mejor cae algo chungo Por la noche te lo digo ¿Qué poca fe tienes en mí? Normal Creo que poca fe tienes en mí Vale Para por San Marcos ¿Qué está haciendo? No 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 gente que cree eso si te sirve de consuelo asesino asesino ok 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 ¡Eso es muy bueno! Descane, Senpai. Alto, quiero hablar contigo. Alto, allá. No os preocupéis, no llegará lejos. No puedes cogerme, asesino. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bueno eres! ¡Chica, te quiero mucho! Ha aparecido de la nada... y lo ha matado ella. No podrás escapar ¡No quedas duje de pocas! Con lo bonito que había quedado, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, Alejandro! ¡Eso ya lo dejo! ¡Serás capturada! ¡Mierda! ¡He perdido de vista allí! ¡Téntalo! ¡Venga! ¡No irás muy lejos, bastardo!